Día súper bonito en CiviCenter de Los Ángeles. Miren qué bonito está acá. Preciosidad del lugar. Si te gustan mis videos, suscríbete a mi canal. Dame un like, compártelo. Esto está súper bonito. Aquí está la estación del metro. Está un día soleado. Un día súper hermoso. Aquí, miren. Aquí está la alcaldía de Los Ángeles. Miren qué preciosidad acá. Un día soleado, un día súper bonito. Qué precioso. La alcaldía de la ciudad de Los Ángeles. Desde acá, mira cómo se ven los edificios más altos del centro de Los Ángeles. Un día súper hermoso, súper precioso. Este panorama, mira. Te gustan mis videos, suscríbete a mi canal. Dame un like. Dime desde dónde ves mis videos. Que Dios les bendiga. Cuídense mucho. Gracias.